Llegó el momento de hablar sobre el tiempo, por eso nos visitan las chicas del Grupo Pronóstico Auz y Meli. Espero que traigan buenas noticias. Sí, muy buenas noticias. Porque ayer jueves estuvo feo, llovió, hubo tormenta, pero ahora está más despejado. Así que cuenten hoy viernes cómo va a estar el tiempo. Bueno, hoy viernes comenzó con lluvias y tormentas intensas durante toda la madrugada. Muy intensas. Muy intensas, sí, hasta las 7 de la mañana más o menos. Luego se desplazaron para dar lugar a algunas nieblas, neblinas. Y a partir del mediodía fueron mejorando las condiciones del tiempo. Ahora tenemos cielo prácticamente despejado y las buenas condiciones van a perdurar durante el resto del día. Así que vamos a tener una linda, pero algo fresca noche del día viernes. Así es. Esta tormenta subió un poco la temperatura. ¿Se va a mantener esa temperatura un poco más alta a comparación de la semana pasada? Sí, vamos a tener temperaturas un poco más altas respecto de las de la semana pasada, pero no van a ser tan altas como tuvimos ahora en estos últimos días. Ahora ya pasó la tormenta. ¿Qué va a pasar el sábado? Bueno, y mañana sábado también nos espera un día muy lindo con buenas condiciones del tiempo, temperaturas mínimas cercanas a los 5 grados, con algunas neblinas en áreas suburbanas durante la mañana. Y para la tarde nos espera una tarde muy linda para pasar a la aire libre con máximas cercanas a los 15 grados y cielo ligeramente a algo nublado. Hermoso, hagan planes para disfrutar del sol porque va a haber sol este sábado. Las chicas del grupo de pronósticos lo prometen. ¿Qué va a pasar el domingo? Bueno, el domingo continúan las buenas condiciones del tiempo. Vamos a tener cielo algo nublado. Vamos a tener una mañana bastante fresca con 2 grados de mínima, pero una tarde bastante linda con 14 grados de máxima. Así que va a estar muy lindo para hacer planes a la aire libre también. También, el domingo hay muchas ferias, muchas cosas interesantes, así que busquen en sus redes sociales y salgan. No se queden encerrados porque está más lindo. ¿Qué es lo que va a pasar en la semana? Que ya vamos proyectando una semana larga porque ya no hay más feriados por ahora. Bueno, para el principio de la semana, el lunes va a estar bastante lindo. Vamos a tener condiciones de inestabilidad en la segunda parte del día, pero ya para el martes comienza a mejorar y vamos a tener unas buenas condiciones de tiempo en la mayor parte de la semana. O sea que trajeron muy buenas noticias, un pronóstico muy prometedor para que la gente esté de mejor ánimo porque no hace tanto frío, porque va a haber sol. Así que, bueno, esperamos que esa inestabilidad se mantenga lejos. Y después se viene un eclipse más adelante. Exactamente, el martes. El martes, así que... Eclipse de luna. Estemos atentos a eso también porque puede traer buenas novedades. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Los esperamos próximamente para que nos sigan hablando sobre el tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Gracias.